Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien, antes que nada quiero desearle un feliz año a todos ustedes y bueno, para adelante con todas sus metas y mucho éxito. Hoy hablaremos acerca de la alimentación de un cardenal rojo. Un amigo me preguntó por Facebook lo siguiente, amigo, ¿qué comida le puedo dar a un cardenal rojo? Debido a ese mensaje es que hoy estoy haciendo este video. Para aclarar, los cardenales rojos se alimentan principalmente de semillas, pero también comen frutas y algunas que otras verduras e insectos. A continuación, estaré mostrando las imágenes de los alimentos que le podemos dar a nuestros cardenales rojos. Estos alimentos simplemente han sido uno de los tantos que se le puede dar a nuestro cardenal rojo. Recuerda que si alguno de los alimentos nombrados el ave no las come, es porque aún no se ha acostumbrado a ese alimento. Con el tiempo se acostumbrará y comerá sin problema. Recuerda que si te ha gustado el video, le puedes dar un me gusta y también suscribirte. Si quieres pertenecer a un grupo de WhatsApp hecho por mí, debajo en la descripción les dejaré el link o aquí en la pantalla les dejo el número. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!